Hola chicos, como sabrán, estoy en la serie de FlexVega, si, en la serie de OOPS, en donde hay un montón de streamers, youtubers, tiktokers y... bueno, les voy a enseñar el día de hoy No me pregunten porque tengo un micrón acá atrás, es culpa de Flex, pero les voy a enseñar hoy lo que vamos a hacer Simple, vamos a sacar este, este bloquecito de pasto y lo vamos a poner y listo, ese es todo el capítulo de hoy, muchas gracias por ver No se olviden de dejar su like y suscribirse, recuerda que hago directos de OOPS todos los días, está en la descripción